Cientos, cientos de personas salieron hoy a las calles de Miami para manifestarse en su mayoría a favor del expresidente Donald Trump, haciéndose eco de sus argumentos de que es un perseguido político, pero también hubo protestas en su contra. Un hombre vestido con un traje de reo que había pasado varias horas frente a la corte, fue arrestado por la policía y acusado por causar disturbios cuando la caravana del exmandatario dejaba la sede judicial. Gracias.